Chavales, en este vídeo vamos a abrir el sobre más grande de FIFA 23 Sobre superúltimo y 250 jugadores de oro Vale 400.000 monedas Y estas son las probabilidades de que te toque cada cosa Como estamos viendo el top, se va a tocar unos 100% este sobre Y la verdad que tiene muy buenas probabilidades Y son 250 jugadores, lo vamos a abrir ya A ver que toca, esperemos que sea brutal Y que todo el mundo que esté viendo este vídeo de like y se suscriba En portada tenemos un top, siempre toca top en portada Tenemos en portada a Xavi, Simon de media 93 Detrás hay 249 jugadores, vamos a verlo Vamos a verlo Primera portada, Taremi, Gabribega, Jaumari, Pulpio, Muñoz Y los demás buenos top, bueno, top de muy baja medias Ferdinand y Cono y aquí top de media 89 De Gea, Parejo, Inmobile, Álava, Paul, Elkiniar Aquí medias 84, 83, 82, más 82, 81, 81, 80, 80 Y aquí ya muy bajas medias Vamos a verlo repetido Lo mismo en repetido tenemos algo que sea brutal en las cartas repetidas Tenemos a Sidor, Esmolarek Sidor, Esmolarek, Oshua, Xavi, Simon, Di Lorenzo Y Dudes, que este es el sobre entero Riquelme y Walker, pues la verdad que a ver el sobre para rellenar el club está bien Pero 400.000 monedas Me ha tocado al menos Lo mejor sobre ha sido Esmolarek Y chavales, dadle a gustos al vídeo Si lo habéis abierto este sobre Decime abajo en los comentarios Que os he tocado a ustedes